MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 con la información más importante para nuestro planeta y el futuro de la vida. Más de 17 mil trabajadores de la salud en el mundo pierden la batalla contra el coronavirus COVID-19. Además, nueva temporada de huracanes en el Atlántico podría llegar con gran fuerza. La NASA se prepara para iniciar el primer vuelo de su helicóptero Ingenuity en Marte y captan un misterioso anillo en el cielo de Pasadena, California. Le tendremos las imágenes. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360. Ahora, Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan. La pandemia del COVID-19 al día de hoy le ha quitado la vida a más de 17 mil trabajadores de la salud en todo el mundo. Tan solo en México, más de 3 mil 300 de ellos han fallecido, considerados los héroes sin capa. Esta es la información. Son la primera línea contra el COVID-19. Héroes que le hacen frente a la pandemia poniendo en juego su propia vida. Los trabajadores de la salud se han convertido en los héroes sin capa de la mayor crisis de salud de la última era. Sin embargo, estos trabajadores de la salud también han padecido los estragos de esta dura batalla. Y es que, según un informe de Amnistía Internacional, más de 17 mil trabajadores de la salud han muerto a causa del COVID-19. De los más de 70 países analizados, México y Estados Unidos, son las naciones con más personal de la salud fallecido por COVID-19. Cada 30 minutos muere de COVID un trabajador o trabajadora de la salud. Es una tragedia y una injusticia. El personal sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente al COVID-19 y, sin embargo, en demasiados casos lo han hecho sin contar con protección alguna y han pagado el peor precio por ello. Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional. Según Amnistía Internacional, las cifras de fallecimientos de los trabajadores de la salud por COVID-19 podrían ser aún mayores. Asimismo, resalta que la falta de equipos de seguridad y condiciones para enfrentar la pandemia, además del acceso limitado a las vacunas, son algunos de los factores determinantes que le ha costado la vida a miles de trabajadores de la salud. Héroes en la primera línea de batalla, pero que muchas veces son víctimas de la propia indolencia de la población, autoridades y gobiernos. Información para Tercer Milenio 360 De acuerdo a un artículo presentado por el Washington Post, el surgimiento de las nuevas variantes del coronavirus definirá la próxima fase de la pandemia. Una noticia que surge al mismo tiempo que hospitales en Brasil y las Filipinas llegan a su máxima ocupación debido a los recientes contagios generados por las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Aquí le presentamos el reporte completo de la pandemia. Las mutaciones del SARS-CoV-2 continúan propagándose de manera exponencial por todo el mundo. Por ello, los expertos aseguran que estas variantes marcarán con su llegada el rumbo que tomará la pandemia del COVID-19. Bajo este escenario, Brasil ha registrado su tercer día consecutivo con más de 4.000 muertes y arriba de 90.000 nuevas infecciones en tan solo 24 horas, por lo que al día de hoy, la nación brasileña promedio arriba de 300 entierros diarios, así que en los cementerios municipales, las autoridades han pedido que al menos se caben 600 tumbas diarias para atender la terrible demanda que han provocado las muertes a causa del COVID-19. Por su parte, en Manila, capital de Filipinas, se han reportado casi 10.000 casos confirmados durante tres días consecutivos, lo que ha saturado el sistema hospitalario de esta ciudad hasta en un 80%, a lo que los médicos han llamado una situación terrorífica, debido a que las unidades de cuidados intensivos se encuentran abarrotadas y están a solo un paso del colapso total. Asimismo, tras presentar tres días consecutivos con arriba de 20.000 contagios y más de 300 muertes, el gobierno argentino anunció que continuará con el segundo cierre de su territorio, ya que con la llegada de las nuevas cepas del COVID-19, su ocupación hospitalaria ha llegado hasta un 50%. Mientras tanto, las autoridades de Perú informaron que esta nación mantuvo su mayor repunte de infecciones desde el inicio de la pandemia, reportando más de 20.000 nuevos casos y arriba de 500 muertes en tan solo 24 horas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la propagación de las mutaciones del SARS-CoV-2 llegará a cada rincón del mundo, dando un nuevo rumbo a la pandemia. Por lo que es momento de que las naciones del mundo implementen medidas inmediatas y se trabaja en la creación de nuevas vacunas, esto en el intento de detener el impacto del COVID-19 y sus cepas sobre la población global. Información para Tercer Milenio 360. Expertos meteorológicos de la Universidad Estatal de Colorado predicen que la próxima temporada de huracanes, la cual está a menos de dos meses de comenzar, podría tener una actividad por arriba de lo normal, justo como lo que ocurrió en la última temporada de huracanes en el 2020. Los expertos de la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos anunciaron recientemente los resultados de su primer pronóstico a largo plazo para la temporada de huracanes en el Atlántico de 2021, pronosticando una actividad por encima del promedio, tal y como lo fue el año pasado. Para este 2021, los meteorólogos esperan 17 tormentas con nombre y 8 huracanes, en comparación con un promedio histórico de 12 tormentas con nombre y de 6.4 huracanes, además de 4 huracanes mayores, en comparación con un promedio histórico de 2.7. Y si el pronóstico se cumple, sería la sexta temporada consecutiva, con una actividad superior a la media. La temporada de huracanes para el Atlántico de este 2021 iniciará oficialmente el 1 de junio y se dará inmediatamente después de la temporada más cargada de tormentas, registrada en 2020, durante la cual se formaron 30 tormentas con nombre, un acontecimiento sin precedentes. Sin embargo, a partir del 2022, la temporada de huracanes comenzará el 15 de mayo. La temporada pasada, el pronóstico de estos expertos fue exactamente el mismo que el de este año y también predijo 4 huracanes mayores. Sin embargo, la temporada que inició en 2020 terminó siendo aproximadamente un 21% más activa de lo que se esperaba. En esta ocasión, el autor principal de este pronóstico cita al fenómeno meteorológico denominado como la niña como un factor que respalda la predicción de una temporada con mayor número de tormentas y huracanes para este 2021. Y es que si bien la niña probablemente se disipará en el verano, es poco probable que se produzca un patrón de el niño, el cual normalmente inhibe el desarrollo de tormentas eléctricas verticales y el nacimiento de sistemas tropicales. Sí, el año pasado fue la temporada de huracanes del Atlántico más concurrida que se haya registrado, pero este año puede que tampoco haya mucho descanso. Información para Tercer Milenio 360. El gobierno estadounidense anunció que está muy preocupado por las tensiones militares en la frontera de Ucrania y Rusia, las cuales han escalado en las últimas semanas. Aquí, toda la información. Estados Unidos ha mostrado su gran preocupación debido a la movilización de tropas rusas a su frontera con Ucrania mientras aumentan los enfrentamientos entre los separatistas prorrusos y las fuerzas ucranianas. Después de que el presidente ucraniano Vlodomir Zelensky viajara a la línea del frente oriental, se multiplicó el número de tropas rusas en la frontera por primera vez desde 2014, cuando estalló la guerra en el este de Ucrania y desde que Rusia se apoderara de Crimea, por lo que Estados Unidos está cada vez más preocupado por la reciente escalada de agresiones rusas en el este de Ucrania. Es por estas razones que los analistas han advertido sobre las verdaderas intenciones de Rusia en medio de la última escalada de tensiones con Kiev y algunos observadores dicen que Moscú puede estar poniendo a prueba el compromiso de Joe Biden de defender a Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 De acuerdo a un informe presentado en el South China Morning Post, China y los Estados Unidos se convertirán en los mayores rivales en el desarrollo de tecnología espacial para el año 2040. Conozcamos todos los detalles en la carrera espacial del siglo XXI. Según un nuevo informe publicado en el diario South China Morning Post, Estados Unidos y China están teniendo una carrera tecnológica para saber quién será la primera potencia mundial en llegar a construir una base espacial en la Luna para el año 2040. La Luna está cada vez más cerca de los funcionarios chinos y estadounidenses, ya que las dos potencias mundiales están planeando sus estrategias para crear estaciones orbitales alrededor de la Luna, ya que el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos o por sus siglas NIC comentó que hasta el día de hoy China es su rival más fuerte y preocupante en cuanto a la carrera espacial, por lo que el gobierno americano utilizará todas sus herramientas y estrategias para poder llegar a la Luna antes que China, mientras que China cada vez busca más avanzar lo más rápido posible para construir una estación espacial permanente para el año 2022 y en el año 2045 una estación lunar antes que los Estados Unidos, lo que una vez más vuelve a generar tensiones entre el gigante asiático y el gobierno americano. En el mes de enero del 2021, el secretario de defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, llamó al espacio un dominio de guerra y que considera a China como una amenaza de ritmo, debido a que el año pasado China se convirtió en el tercer país del mundo en completar una misión trayendo muestras lunares en la Tierra, aumentando la presión al gobierno de los Estados Unidos. Por último, el fundador y director ejecutivo de la consultora espacial Ultimate Blue Nebula con sede en Beijing, comentó que el enfoque que tiene Estados Unidos en esta carrera es solo una forma para amenazar a China y dominar al mundo y que ellos solo buscan la autosuficiencia. Información para Tercer Milenio 360 La NASA acaba de recibir los primeros informes meteorológicos de Marte enviados por el rover Perseverance. Datos cruciales para el primer vuelo que realizará el helicóptero Ingenuity o ingenioso en el planeta rojo. El rover Perseverance envió datos meteorológicos sobre el clima de Marte a la NASA por primera vez cruciales para realizar el primer intento de vuelo en otro planeta y que además ayudarán a comprender mejor la atmósfera marciana. La agencia espacial estadounidense planea realizar el primer intento de vuelo controlado del helicóptero Ingenuity en Marte durante las primeras horas del próximo lunes 12 de abril. El helicóptero cuenta con una duración de vuelo de prueba de hasta 31 días terrestres y una vez que el helicóptero despegue con éxito el rover brindará apoyo durante las operaciones de vuelo recopilará datos ambientales y estará en comunicación con los controladores de la misión en la Tierra. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360. Al regresar de la pausa le presentaremos un video captado en Pasadena, California de un extraño anillo de humo que va sobrevolando la ciudad del cual no tenemos explicación de lo que podría ser. Al continuar. Al regresar la vida marina huye del Ecuador lo que podría ocasionar una crisis en la biodiversidad. Aprueban en España una nueva ley de cambio climático. Además, crece el interés en el turismo espacial y con ello la creación de posibles hoteles en el espacio. Y captan un misterioso anillo en el cielo en Pasadena, California. Le tendremos las imágenes. Todo esto y más hoy en Tercer Milenio 360. Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Una obra escrita por A.B. Loeb, el director astronómico de la Universidad de Harvard, presenta la posibilidad de que una nave extraterrestre haya pasado cerca de la Tierra en el 2017. Uno de los astrónomos más reconocidos del mundo no solo acepta la posibilidad de la existencia de vida inteligente extraterrestre, sino que ésta se encuentra cerca de nosotros. Adquiera este extraordinario libro llamando a los teléfonos 55 53 22 57 00 y 55 26 24 0502 o en las oficinas de Tercer Milenio en Garden Santa Fe en la Ciudad de México a partir del 18 de marzo. Cada día millones de animales son traficados en todo el mundo con el fin de explotarlos y sacrificarlos para su uso medicinal, uso de accesorios e incluso como mascotas. Por ello, es nuestro deber acabar con estos crímenes, ya que los animales no tienen la culpa de nuestras ambiciones. Tercer Milenio, La Última Hora, le invita a concientizar sobre el comercio de la extinción, un reportaje para reflexionar sobre cómo el tráfico de especies es uno de los negocios más crueles del ser humano, en exclusiva solo por nuestro canal oficial en YouTube, Mausan TV. Suscríbete a Mausan TV solo por YouTube. Tercer Milenio 360 Informa Autoridades de San Vicente y las Granadinas en el Caribe ordenaron la evacuación de al menos 16.000 personas debido a la erupción del volcán, la sufriera. La ONG Cruelty Free International pidió al gobierno de España cerrar el Laboratorio Europeo Vibotecnia, con sede en Madrid, debido a técnicas espantosas y sufrimiento extremo al que somete a los animales. El Grupo de Investigación de Ecofisiología de los Organismos Marinos en Gran Canaria logró fotografiar por primera vez a una medusa con plástico en su interior, un hecho que pone en evidencia el impacto de los plásticos en las especies marinas. De acuerdo a un estudio presentado por la revista científica Biological Conservation, si las naciones del mundo no logran cumplir los compromisos climáticos del Acuerdo de París, las regiones con la mayor diversidad de especies conocidas como puntos calientes de biodiversidad serán devastadas. Esta es la información. Según un nuevo estudio publicado en la revista Biological Conservation, si las naciones no logran cumplir sus objetivos climáticos, los puntos calientes del planeta podrían acelerar una catástrofe para la biodiversidad. Según un análisis de alrededor de 8000 evaluaciones, dieron como resultado un alto peligro de extinción en casi 300 puntos calientes en cuanto a la biodiversidad en el mar y la Tierra, por lo que la superficie de la Tierra se ha ido calentando un grado centígrado cada año, de manera que el Acuerdo de París está obligando a las naciones a involucrarse a limitar el calentamiento para poder reducirlo. Una de las especies que serían seriamente afectadas son los leopardos de las nieves en el Himalaya, la marsopa vaquita del Golfo de California, el lémur de Madagascar, el elefante del bosque africano, entre otros más. Las especies terrestres endémicas en puntos calientes son tres veces más probables de sufrir pérdidas debido al cambio climático. También, el riesgo de que esas especies y más se pierdan para siempre cada día aumenta más, por lo que es importante que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París. Por último, más del 90% de las especies tanto marinas como terrestres se verán afectadas a corto, mediano y largo plazo si la Tierra se sigue calentando. Información para Tercer Milenio 360. A medida que el planeta se ha calentado por los efectos del cambio climático, las especies marinas están empezando a migrar del Ecuador hacia otras regiones con aguas más frías. Esto, según expertos estadounidenses, podría ocasionar una extinción masiva de especies marinas en todos los océanos del mundo. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos ha encontrado que la vida marina está huyendo del Ecuador hacia aguas más frías, lo que podría desencadenar un evento de extinción masiva tal y como ha ocurrido en la antigüedad. El agua tropical en el Ecuador es famosa por tener la diversidad de vida marina más rica de la Tierra, con importantes arrecifes de coral y grandes poblaciones de atunes, tortugas marinas, mantarrayas y tiburones ballena. Sin embargo, este estudio encontró que el océano alrededor del Ecuador ya se ha vuelto demasiado caliente para que muchas especies sobrevivan y que el calentamiento global es el responsable. Y a medida que las especies huyen hacia aguas más frías, hacia los polos, es probable que tenga profundas implicaciones para los ecosistemas marinos y los medios de vida humanos. Se toma como un claro ejemplo que sucedió lo mismo hace 252 millones de años, cuando murió el 90% de todas las especies marinas a causa de que las temperaturas globales se calentaron en 10 grados centígrados durante 30 y 60 mil años, como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero de las erupciones volcánicas en Siberia. Hoy en día, el estudio da cuenta que el declive de especies se ha acelerado en las últimas décadas debido al cambio climático provocado por los humanos y que esto podría traer profundas implicaciones. Por ejemplo, los peces tropicales que ingresan al puerto de Sydney, en Australia, compiten con las especies de zonas templadas por alimento y hábitat, haciendo que se extingan por completo, deformando la cadena alimenticia con nuevas especies invasoras, nuevas interacciones depredador-presa y nuevas relaciones competitivas. Un estudio más que demuestra el daño que el ser humano le está causando a la Tierra y a todos sus seres vivos. Información para Tercer Milenio 360. Recientemente, el Congreso Español aprobó la Ley del Cambio Climático en su país con la intención de que España cumpla sus compromisos climáticos internacionales contra el calentamiento global. El Congreso de Diputados en España ha aprobado el jueves 8 de marzo de 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se trata de una ley que tiene como finalidad que España cumpla con sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento global, es decir, alcanzar en 2050 la neutralidad climática, lo que implica que solo se emitan los gases de efecto invernadero que puedan ser captados, es decir, que para lograr este objetivo, la norma establece metas concretas en 2030, por ejemplo, que el 74% de la electricidad sea de origen renovable en esa fecha y medidas para impulsar las energías limpias y los vehículos libres de emisiones. Además, en 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto del país se deberán haber reducido en un 23% respecto a las de 1990. La transición hacia energías limpias es imperativo, pues a raíz del calentamiento global, el planeta Tierra ha comenzado a experimentar cambios extremos en sus ecosistemas y el medio ambiente, por lo que es obligatorio que comencemos a implementar las energías limpias para así salvaguardar la vida en el planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto acaba de descubrir una ciudad perdida cerca de Luzor, considerada la ciudad arqueológica más antigua de Egipto. Y en Guatemala, arqueólogos también acaban de hallar una embajada teotihuacana construida en una ciudad maya. Conozcamos estos recientes descubrimientos históricos. Recientemente, el ser humano ha sido testigo de grandes descubrimientos, no solo de antiguas especies, sino de hallazgos arquitectónicos del pasado, mismos que, gracias a su investigación, nos revelan datos sobre nuestro pasado. Un ejemplo de ello es el descubrimiento de la ciudad dorada, considerada como la urbe más grande que se ha encontrado en Egipto hasta el día de hoy. De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, la ciudad ubicada cerca de Luzor fue fundada por el faraón Amenhotep III y tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad, lo que también la convierte en la ciudad más antigua que se ha encontrado en Egipto. La ciudad dorada de Egipto, como se nombró esta nueva urbe, es el descubrimiento más importante después de la tumba de Tutankamón y hasta el momento en este sitio se han encontrado templos, casas, tesoros y tumbas, pero los arqueólogos declararon que continuarán investigando para saber cómo se relaciona esta ciudad con otras que se han hallado con anterioridad. Sin embargo, Nozuel en Egipto se han encontrado importantes edificaciones, pues en Guatemala se halló una posible embajada de la cultura teotihuacana en el ahora conocido Parque Nacional de Tikal perteneciente a la civilización maya, por lo que según los arqueólogos, este descubrimiento puede ser parte de una conexión directa entre ambos imperios que existieron aproximadamente en el año 378 después de Cristo y que mantenían relaciones diplomáticas y amistosas hasta que quizás este lazo fraternal se rompió, por lo que ahora los expertos desean saber la razón del término de esta conexión ancestral. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360. Crece el interés por el turismo espacial y con ello la creación de hoteles cinco estrellas en el espacio. Aquí se lo presentamos. A medida que aumenta el turismo espacial, los expertos contemplan la realidad de un hotel cinco estrellas en el espacio exterior. De hecho, actualmente existen proyectos de turismo espacial como lo son la nave espacial 3 de Beijing Galactic y la cápsula Crew Dragon de SpaceX. Ambos planean transportar civiles al cosmos este 2021. Sin embargo, la nave espacial y la cápsula no tienen la cómoda familiaridad de un hotel. John Blinkow, director de Orbital Assembly Corporation, planea abrir un hotel más allá de la atmósfera para el año 2027, el cual llevará por nombre Voyager Station. Cada 90 minutos más o menos darás la vuelta a la Tierra una vez, pero media órbita del hotel más tarde estarás mirando al cielo. Richard Jerusek, científico planetario y profesor de la Universidad de Florida. Unas vacaciones a bordo de un hotel cinco estrellas en el espacio donde la vista cambia constantemente, la experiencia sería verdaderamente invaluable, la experiencia de ser un astronauta. Información para Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360 Informa Debido a la alta demanda de entierros a causa del incremento de muertes por coronavirus COVID-19 en Brasil, las autoridades del país sudamericano ordenaron cavar hasta 600 tumbas al día en los cementerios municipales y es que desde marzo, Brasil promedia al menos 320 entierros al día a causa de la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que existen hasta 1.7 millones de virus presentes en animales como los mamíferos y aves, virus que podrían transmitirse a los seres humanos. Al menos 46 incendios forestales continúan activos a lo largo de 15 estados de la República Mexicana. Según las autoridades, Chihuahua continúa siendo el estado con más incendios reportando al menos 10, seguido de Chiapas con 7 y Durango con 6 incendios. El pasado 3 de abril, un usuario de la red social TikTok publicó un video de un extraño anillo de humo que estaba sobrevolando los cielos de Pasadena en California. Veamos las imágenes. El día 3 de abril del 2021, desde la ciudad de Pasadena, en California, Estados Unidos, fue reportada la presencia de un extraño anillo de color negro. Posiblemente se trata de lo que se ha denominado como humo sólido. Esto ha sido visto y reportado en distintos puntos alrededor del mundo. La imagen fue transmitida en vivo en una conocida red social y en la misma podemos observar el momento en el que este anillo realiza lentos movimientos a muy baja altura sobre la ciudad. Al realizar un acercamiento, podemos destacar que no parece tratarse de una estructura rígida y por el contrario estaría conformada por una especie de humo sólido. A su vez expone una tenue energía a su alrededor. Todo parece indicar que no se trata de alguna especie de fenómeno natural y por el contrario presenta un movimiento uniforme y controlado. Este tipo de manifestaciones han sido reportadas desde diversos puntos de nuestro planeta sin que hasta el día de hoy se tenga una explicación convincente para entender el origen del fenómeno. El primero de enero del 2021 se captó este anillo de humo sólido desplazándose muy lentamente y a baja altura sobre el parque de Disney en la ciudad de Tokio, Japón. Presenta un extraño halo que parece estar compuesto de alguna clase de energía o quizás alguna materia desconocida este permaneció incluso inmóvil por algunos instantes provocando el desconcierto de unos turistas que lograron grabarlo desde la ventana de uno de los hoteles del lugar. Un segundo grupo de turistas logró capturar al misterioso anillo pero en esta ocasión desde el suelo. Mismo fenómeno que fue registrado sobre Pakistán tan solo un día antes el 31 de diciembre del 2020 desplazándose también a baja altura sobre los edificios pero sin perder su forma lo que descarta la posibilidad de que se trate de humo u otro material conocido. Sin duda que la presencia de estos misteriosos anillos o humo sólido representa un desafío para la investigación. Información para Tercer Milenio 360 De acuerdo a un estudio presentado por The New York Times existen unas piedras que hace millones de años durante la época de los dinosaurios fueron transportadas mil millas es decir mil seiscientos kilómetros desde el estado de Wyoming hasta el estado de Wisconsin. Conozcamos qué explicación le dan los científicos de por qué ocurrió esto. De acuerdo a una nota presentada por el prestigiado diario norteamericano The New York Times se ha resuelto un intrigante misterio en torno a una serie de rocas que realizaron un viaje de mil millas hace millones de años es decir que éstas se movieron sin explicación alguna mil seiscientos kilómetros desde lo que hoy es el actual territorio de Wisconsin hasta la zona del estado de Wyoming en los Estados Unidos. Nadie sabía hasta hace unos días cómo se habían desplazado esta distancia. De acuerdo a la nota presentada por el diario investigadores han establecido que esta colección de piedras prehistóricas denominadas gastrolitos viajaron la distancia señalada en el vientre de bestias muy grandes. De acuerdo a la información en el transcurso del año 2017 estudiantes e investigadores de la Universidad de Illinois que se encontraban en un campamento de investigación en Wisconsin hallaron algunas rocas redondeadas que no eran propias de la zona y no se explicaban cómo habían llegado hasta ahí por lo que decidieron investigar su origen. Cuatro años después revelaron el resultado de su investigación y establecieron que las rocas provenían de una formación al sur de Wyoming. Lo más sorprendente del descubrimiento fue su hipótesis sobre cómo las rocas hicieron este viaje. Los investigadores señalaron que estas fueron transportadas en las entrañas de dinosaurios de cuello largo. Estos animales denominados como saurópodos regularmente tragaban piedras conocidas como gastrolitos tal vez para ayudarlos a digerir las plantas tal como lo hacen hoy en día algunas aves y reptiles. La hipótesis explicaría cómo las rocas adquirieron sus texturas suaves y redondeadas. Los gastrolitos se encontraron en lutitas de la era jurásica en una formación rocosa llamada Morrison la cual es rica en fósiles de dinosaurios. Para tener una idea de cómo habían terminado en la actual Wisconsin el equipo trituró las rocas para recuperar y fechar los cristales de circón contenidos en el interior. Este descubrimiento de acuerdo a los investigadores abre las puertas para conocer más sobre los hábitos alimenticios de los dinosaurios así como para establecer las rutas de sus migraciones que debieron desarrollarse en periodos de búsqueda de alimento y agua. Información para Tercer Milenio 360 Muchas gracias por acompañarnos los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 ¡Gracias!